Los Huayus son un pueblo que cultiva la palabra, le da una alta importancia a la palabra, a través de discursos persuasivos como el que utilizan los palabreros, que tienen una estética maravillosa, una estética dirigida a cambiar la conducta de los seres humanos, de grandes figuras retóricas que utilizan para atraer a la gente a la paz. El Huayu quiere a su tierra, la ama como su madre tierra y por eso, a pesar de algunas adversidades que ocurren, nunca la abandona. La literatura de la Huayu, igual que la literatura zapoteca, igual que la literatura, en general es literatura, que es la narración, el oleaje de todo lo que tiene que ver con la imaginación, la fantasía de quien escribe. Esto no lo fragmenta en simplemente una nación primigenia, sino que lo hace la literatura como mar, como el mar que nos abraza a todos aquellos que soñamos, anhelamos y escribimos desde la frontera que estemos, desde la huella en donde estemos, la orilla donde estemos. En eso se basa la literatura, de dialogar sobre nuestro vivir, nuestras cotidianidades, nuestro sufrir, pero también nuestros amores. Y bueno, nuestra brisa, como esta brisa inflacable que trae Jepirra, ese viento del norte, de esta península. Los Huayu tienen cantos épicos que se llaman Hayechi, y también hay especialistas en esos cantos que se llaman Hayechi Mahachi. Estos cantos pueden durar horas de narración. Algunos no solo son épicos, pueden ser líricos, pero estos especialistas recogen historias, narraciones, sentimientos, sucesos de la vida extraordinaria de los Huayu que merecen ser conservados en la memoria. Y esta memoria se canaliza en alguna manera a través de estos cantos, de estos especialistas. Creo que los que vivimos aquí en provincias como Río Hacha o en una ranchería, nos toca mucho mirar, observar, sentir y percibir todavía el canto del licho, del pájaro, cardenal. Todavía podemos escuchar a las gaviotas aquí cerca para la mar. Entonces, desde toda esa percepción de lo cotidiano, de lo que vemos, de lo que sentimos, es de donde se escribe. Yo diría que la gente no se puede perder a Miguel Ángel Jusayu, ni a Ramón Pasipuana, ni a Vito Apsana, ni a Vicenta Ciosi, o a José Ángel Fernández. Antonio Joaquín López, cuya obra se llama Los Dolores de una Raza, la más importante. Ramón Pasipuana, con varias obras en Venezuela. José Ángel Fernández. Miguel Ángel Jusayu, quien fue un gran escritor huayu y traductor de literatura al huayunaiki. Escribía en español y escribía a la vez en lengua huayu. Yo invito a la juventud huayu y a los amigos solidarios con la causa huayu y los derechos indígenas a participar en todas estas inquietudes en relación con el rescate de la literatura y de la oralitura huayu. Gracias. 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 Gracias.